Una vez más, La Encerrona con Enderevento. Venimos con el cuarto capítulo de la tercera temporada. Por aquí les traigo hoy a uno de los exponentes de la música electrónica de aquí en Maracay, del Estado de Aragua. El DJ Carlos Betancourt, que representa el género del UDM, no creo que es UDM. UDM, underground, la movida under, la música seria. Mi persona por aquí en redes sociales es arroba enderevento, en Facebook arroba enderlima. Las redes sociales es elartista invitado, arroba carlos Betancourt, piso DJ oficial. Recuerda seguirnos en sus redes sociales, suscríbete en su canal de YouTube. Que ahora está activo. Y también en su canal de SoundCloud para que escuchen los temas del pana Carlos Betancourt. Él es un talento aquí de Aragua. ¿De Aragua o de...? Cuéntanos, Carlos, cuéntanos aquí. Yo estoy aquí en Aragua, como todos, estudiando y aprovechando esta oportunidad que me dio el señor aquí. De explotar mi talento que tengo en la música como productor y como DJ. No soy productor. DJ productor, DJ productor. Disculpe, disculpe, disculpe. DJ productor, Carlos Betancourt. La gente dice que coño, que a mí de repente se me zafó un tornillo. No, nada, mentira. A mí no me me zafó uno. A mí se me zafó la caja de herramientas completa, hermano. Así de sencillo, a mí me faltó delta de tornillo. Pero relajado, hermano. Y no, como yo siempre he dicho, de eso consiste la vida, Carlos. La vida se basa en cómo tú interactúas y no ser lineal. O sea, no ser lineal y esa es la formación que en PIN Records creo que le están dando a todos estos panes en este momento, su equipo de trabajo. Un saludo por allá a toda la gente de PIN Records. Recuerda seguir en sus redes sociales como arroba PIN Records, nuestro patrocinante oficial de la música. Y de la Enciapona. Bueno, como venía diciendo, yo soy de Amazonas. Por ahí cerquita, por ahí, de Amazonas. Yo una vez fui a Amazonas. Discúlpame, discúlpame, para que te interrumpa un segundo. Yo quiero contarte una anécdota cuando fui a Amazonas. Yo una vez llegué a Amazonas y rodé, y rodé, y rodé, y rodé. ¡Chamodón! Ya sea, ya me está impresionando. De repente agarré y llegó un paredón. O sea, yo de Panamárico, yo creo que se volví el viento para Venezuela. Esa vaina queda donde la gente dice, ¿cómo es que dice el anuncio ese que ponen en la calle? Ah, para el coño de la madre, una vaina así. Para el quinto coño. Erick, para que sea lejos, eso sí. ¿Cómo se dicen? ¿Amazonenses o Amazonianes? Amazonense. Yo quiero... Amazonense, no, eso es mentira. Eso es mentira. ¿O no? ¿Eso no se dice así? Claro que sí. ¿Se dice así? Amazonense. Por aquí, por la parte de abajo, en los comentarios, por favor... ¡Nútrannos! Exacto, nútrannos de sus conocimientos. Por favor, les agradezco si hay algún amazonense, o una amazonesa, como dice el tipo este. Por favor, díganos, díganos cómo se le dicen a las personas de Amazonas, porque realmente no sé. Yo sé que Aragua son arajueños, Caracas, caraqueño, Valencia, Valenciano. Amazonas, amazoneños. Oh, más o menos. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, Carlito, vamos a continuar con esta vaina. Ok. ¿Alguna de Caracas? ¿Alguna de Caracas se dice las fresas? Bueno, en el Caracas hace las fresas. Eso no, 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 no. Caraqueño, caraqueño, ¿no? Hasta ahí lo tengo entendido yo. Las fresas. Estamos por aquí nuevamente, en mi bella ciudad natal, pueblo, Maracay, compartiendo, dando una vuelta con mi pana Carlos Betancourt, piso DJ oficial en sus redes sociales, hablando de sus proyectos. Quiero que el pequeño público que sigue mis proyectos Apoyen a este pana por aquí en las redes sociales En la parte de abajo Recuerda suscribirte y regalame un like Una manito hacia arriba Es lo único que te pido, es el único apoyo que te pido Ya va, y compartir por favor Ah, por supuesto Y etiqueta tus amigas Y si también quieres compartirla en la cuenta Por aquí también ponemos a usted el número de cuenta Para que nos lancen algo Porque aquí en Venezuela De esto se trata aquí en Venezuela Ojo, quiero hacer aquí un pequeño Fuera de contexto de la entrevista con Carlos Quiero dar un mensaje a todas esas personas Que nos ven desde fuera de Venezuela Costa Rica, Dominicana, Honduras, Panamá Y México que están frente a nosotros Quiero que sepan algo La situación económica en Venezuela Es un poco extraña Son dos economías distintas La de nuestro país y la del país de ustedes Hay muchos venezolanos que están fuera de nuestro país Dando un mal mensaje a Venezuela El hecho de que un venezolano se haya ido de Venezuela Porque estaba pasando hambre No quiere decir que todos estamos pasando hambre en Venezuela A la muestra un botón Quiero que sepan que en Venezuela hay talento En Venezuela estamos bien parados Y no soy chavista Para que quede claro en esta vaina No soy chavista Somos rojos Exacto, no somos rojos Pero quiero que sepan que aquí en Venezuela Tampoco la vaina es como la están pintando afuera Hay una mala gestión política Porque sí la hay Pero tampoco nos estamos comiendo unos con otros Aquí no estamos comiendo cables En mi casa todos los días se come carne hermano O sea, no pueden decir Que las personas que se fueron de Venezuela Porque no podían Están metiendo su plano político en esto Me disculpan el break político que hice en esto Pero tenía que hacerlo Necesitaba que la gente viera este mensaje Y sepan la verdad Y sepan la verdad Porque hay muchos seguidores como ustedes Que están fuera de Venezuela Que están pendientes de nuestros proyectos Y me preguntan Y me dicen que como yo hago Que si tengo que salir de aquí en Balsa Que si tengo que salir de aquí en Guagua Eso es mentira hermano Eso es mentira Aquí la gente sale en Aeropostal Y salen aviones Y salen American Airlines Y en pasajes de 12, 15, 20, 25 millones de bolívares Y la gente sale relajado Lo que pasa es que aquí lo que hay es una pila de flojo también Aquí no es lo que hay es una pila de flojo Personas que no proyectan lo que quieren Y se encierran en que no pueden Eso, eso, eso Ustedes tampoco Tampoco van a caer en eso Nuevamente Pido una disculpa por el break político O sea, hice un poquitico de campaña Pues está bien Mira Carlito Cuéntame O sea Tu trayectoria musical hermano O sea, sé que tienes un año con la empresa Pin Records Sé que estás bajo el patrocinio de una persona Luchadora, emprendedora No, no mentira No, vale Es mentira, pues es verdad No, bueno, o sea Si tratamos de dar el todo por el todo por estos chamos O sea, tratamos de dar el 100% todo el tiempo Que es lo mínimo que podemos dar El 100% de nosotros mismos por la carrera de estos panas Y por la carrera de los futuros artistas Que se pasen por Pin Records, por supuesto O sea, no solamente quedamos allí Sé que tienes un par de años en la música Tienes un año allá para la empresa Pin Records Tienes tres temas en tus redes sociales En tu canal de YouTube Tienes tres o dos temas No, porque ahorita estamos subiendo los otros Ok Estamos en el video Tenemos dos temas oficiales en tu canal de YouTube Carlos Betancourt Piso DJ oficial También en YouTube Exacto En YouTube En todas mis redes sociales En YouTube En todas sus redes sociales En Joe TV Como dice mi para los gringos Ok YouTube No, no Para los que me conocen No, no, para los que me conocen Ustedes saben que yo hablo dos idiomas Español y mal español Así Yo solamente todos los dos idiomas Tratamos ahora aquí en la celular Porque tenemos la parte que ahora es con censura O sea, no podemos decir esa serie de palabras De palabrotas Palabrotas Porque aún así se pueden Como yo decía antes Y la gente me decía No, hermano Y tal Que no puedo hacer esto Bueno, ya no hago eso Carlos Se nos pasa eso Nuevamente Nos vamos al chalequeo Y no hablamos de tu carrera Hablemos de tu carrera Hermano Carlos Betancourt Bueno, porque te quedas un chalequeo también Eso, eso, eso Este, bueno No llevo un par de años En esto Lo que es la mezcla Y producción Bueno, producción Si es recientemente Un par de años Yo llevo mezclando ya Siete años O sea Desde muy niño Desde muy niño Este, eso fue porque Yo tenía un pana Que es amigo de la familia Una vez lo vi con su Gran mezcladora Papá Y yo le dije ¡Pamá, hermano! ¿Cómo es esa buena? Descargué los programas Y por ahí me puse Empecé a estudiar Este hobby Esta profesión Que en verdad me gusta Profesión Recuerden, padres Profesión Yo prefiero ver Un micrófono En la mano de mi hijo Y un arma Así yo prefiero Que empuñen un micrófono Que empuñen un arma Así que todos esos padres Que no apoyan a su chamo En los procesos musicales Piénsenlo La música está pagando En Venezuela Y la música está pagando En el mundo Es una carrera Él es DJ aquí en Venezuela Lo puede ser en Colombia Lo puede ser en México Lo puede ser en Guatemala Lo puede ser en Nicaragua Y saben qué También lo pueden ser en China Y en Japón Porque los ritmos musicales La música electrónica El UDM Son géneros que son mundiales A diferencia de muchas cosas Que solamente podemos hacer Aquí en nuestro país Estas son las carreras Del milenio Para los que no saben Muy pronto Voy a estar acuntando En mi nuevo canal De Ender eventos O como mi persona Como Ender Lima Donde voy a estar dando Pequeños tips Motivacionales Hablando de la situación Del país Hablando de la situación Económica del país Haciendo comparación De nuestra cultura Con la cultura japonesa Lo que es la cultura Latinoamericana Con la cultura japonesa Y dando unos pequeños ejemplos Que de repente Lo pueden aplicar En el día a día De sus cosas Yo lo aplico Con mis artistas En el sello psicográfico Pink Record Ahí nosotros aplicamos Todo lo que es Ya van a ver Es un pequeño adelanto Así que muy activo Era porque se supieran La bomba Así que muy activo Sí pues como decía Entonces fui estudiando Toda esta profesión Hasta lograr Lo que en verdad quería Tener mezclas perfectas Para dar un buen Espectáculo Hacia mi público Y a la gente Que me contrato Porque se lleven Una buena imagen De mí Unos buenos comentarios Y como siempre Practicando todos los días Nunca dejo de practicar Nunca dejo ponerme Los audífonos Y escuchar la música Siempre estoy descargando Siempre estoy En YouTube Viendo vainas Leyendo Para fortalecer Mis debilidades Porque siempre Todos tenemos una debilidad Por ahí que se nos escapa Pero yo no que es Chamo Por qué debilidades Oye Bueno pues en la música En la música Vale Pero no te van a pasar Aclaré ese beta Aclaré ese beta No bueno Pues en la música Ay a veces tenemos debilidades Y tal Y que hay Que chicos están libres Los que es chamo La verdad claro Ah bueno Te gustan los tipos Dijiste un chico Y el que es una chica Este chamo Está diciendo Sus debilidades No dale Mira Escucha pues una vaina Carleto Vamos a dar el chalequeo Porque entonces Si no se nos van Los 20 minutos de la entrevista Se nos van a dar el chalequeo Ok escúchame Hablamos entonces De que tienes 7 años En la música Tienes 2 años Como DJ productor Ok En que programas trabajas En que programas Tienes conocimiento O donde Obtivista Tu Donde te adiestraste Como productor Bueno este Yo conocí Fue El Programa mundial Que todo el mundo Lo conoce Y la mayoría Trabaja El FL Studio Ese es un Programa muy complejo Muy completo Y Es fácil de manejar Una vez que ya lo sabes Usar Para mezclar Empece como todos Pues con Virtual DJ Que es sencillo Y básico Después aprendí A usar Tractor Y aprendí a usar Cerato Ok Excelente hermano Excelente Ya este Hace donde hoy Pues Mezclo ya casi con todo Pues con CDJ Con lo que sea Excelente O sea Has tenido una muy buena formación Te has enfocado En tu formación Te has enfocado En todo eso Eso es excelente hermano Excelente Te felicito por eso Que edad tienes tú Carlos Para que este pequeño Público sepa Sepa tu edad Yo se lo digo No me lo van a creer Yo tengo son 20 años Esto es lo que es un chamito ¿Me entiendes? Aquí en Venezuela Hay chamitos Que tienen una proyección distinta Así Que la gente entienda Que en Venezuela Hay una proyección distinta A la que tienen muchas personas Hay quienes Su topo es hasta aquí Y hay quienes Su límite es la luna O es el cielo Se les respeta a cada quien Quiero que también sepan que Los temistas que están sonando de fondo Son un set De Carlos Betancourt Piso DJ oficial Que está sonando de fondo Oficialmente para el cerón Lo pueden ubicar En su canal de SoundCloud SoundCloud O de YouTube De YouTube Su canal de YouTube Perdona mi mal inglés nuevamente Pero ya ustedes me conocen Dame tus influencias musicales Pero quiero que me des Nacionales e internacionales Bueno Nacionalmente Apoyo mucho Me gusta mucho Spiritones Y Toniguerra Spiritones Y Toniguerra Toniguerra Talento Talento Caraqueño Para el mundo Ojo He visto He visto En varios Aftermovie De rumba De los boiler rooms De los boiler rooms Que se hacen en la calle He visto He escuchado Varios temas De Toniguerra Sonando en Europa Sonando en Alemania Tengo unos panas Por allá en Europa Y me dicen Que Toniguerra Suena en Europa Suena en España Suena en Málaga O donde está el hermano El hermano El ingeniero Que tengo por allá Un panita Que tengo por allá Están por allá activos Entonces me dicen Que sí Que Toniguerra suena mucho por fuera Y tus referencias internacionales Hermanos Bueno Tengo Vamos a lograr Lo que más sigo Así Lo que me acuerdo ahorita Pues Este Solomón Drukode Deslike Que es Solomón Solomón Muy bueno Sí Demasiado bueno Este Cuál más así Deborah Luca Y Candilux Bueno Esas dos últimas Son unas DJs Hermano pero Hermano pero Tengo una cultura musical Vale Yo he hablado con muchos chamitos Que están metidos en la vuelta Pero todos me dicen ¿A quién escuchas tú? Ahí eres Ah Eso no es un DJ Eso no es un marico Eso es un loco Que pone música ¿Me entiendes? Estos son de verdad Productores Mundiales De un sello discográfico Muy reconocido Spinning Records Por cierto Hablando de Spinning Records Por ahí nosotros tuvimos A uno de nuestros talentos De Spin Records El DJ Alexander Amaro Creo que estuvo En el talent pool De Spinning Records En el puesto 21 Hace un par de años Sí De igual manera Por ejemplo Vamos a poner un tour También para los que no creen Porque hay gente que piensa Que Spinning Records Es pura paja Recuerden que Les voy a decir algo así Recuerden que este país Está en crisis Pero pararse en crisis También es posible Ok Eso viene de parte De la gente de Spinning Records Es un mensaje Para todo el mercado De la huella Esperamos por ustedes Nacional e internacional Carlito ¿Qué más ¿Qué más queríamos saber De esta trayectoria Experiencia en tarima Cuéntame Experiencia en tarima ¿Dónde has tenido la oportunidad De tener todos Dentro y fuera aquí De tu estado? Bueno He tenido la oportunidad De tocar En una de nuestras discotecas Obviamente Os Club Maracay Ya saben Pues ya saben Eso Eso Os Club He tocado en diferentes eventos Que me han contratado En Ottener Hotel Princesa En El Castaño En varios sitios Y ahorita viene Se lo voy a soltar Para que sepan Ahorita venimos Es con todo Más o menos Así porque Vamos a empezar a tocar En Valencia Eso Eso Vamos a empezar En discotecas En Valencia Y Esperemos apoyo Por allá también Ya tenemos Ya tenemos confirmados Los locales En Valencia En nombre de Dios La gente de 4 Avenue No Por favor La gente de 4 Avenue Que al parecer Nos van a dar la oportunidad De que Díez Carlos Betancur Esté presente En uno de sus eventos Estos fines de semana Y South Y South Que ya gracias a Dios Como dije También nuevamente Antemano Gracias a Dios Por todo Que es mi patrocinante Oficial Mi patrocinante Oficial Cristo Segundo Simón Bolívar Que es el que patrocina Todo Que es el que realmente Paga todo Tiempo de patrocinante Un saludo A las catiras De la calle 15 De Peñonal Por el mantenimiento Del vehículo El mejor lavado De Maracay Ella Y mi pana José de Rialto Express Que también dice presente En lo que es el mantenimiento De su vehículo Las catiras En la calle 15 De Peñonal Muy famosa Y Autolavado Rialto Express Ahí en la avenida Mariño Cruce con Mariño No sé como se llama esa calle También tenemos Ah Patrocinante oficial De Ender Eventos El pana De la tienda Planeta Ubicada en el centro comercial Ese que está En la avenida Bolívar Donde gritan Tizana Así es bonito ¿No? A favor Ustedes saben Que eso es un problema El famoso Eso El famoso Porque no nos da ni agua Eso No nos da ni agua Entonces nada La tienda Planeta Planet Está en el pasillo principal Donde estaba La que gritaba Tizana Ahí van a preguntar La tienda Planeta Pregunten por el pana Allí de la tienda Los va a atender Y tienen muy buenos precios Realmente Las gorras Les digo No juegan las gorras Los modelos de gorras Que están teniendo Este pana para Venezuela Ok Todo con calidad De importación O de exportación Por ahí va la huevo La vaina viene allá Y se mete para acá Y aquí se vende Se recibe El otro patrocinante ¿Qué fue el otro patrocinante? La gente de PIN Records Que patrocinan la música De todos nuestros artistas Estudio de grabación Sello discográfico Asesorías Fotografía Y todo eso Ellos se encargan Entonces la parte La parte de formación De un artista La gente de PIN Records Son patrocinantes oficiales De la empresa Entre Eventos Ok ¿Qué te dice el Wolverine? ¿Qué te dice el Wolverine? Ah, creo que no hay más patrocinante Ah, sí El pana Douglas Tijeras Ubicado en la principal De la contrativa de Maracay Ahí donde César Tijeras Todo el mundo los conoce Son los que afectan A toda la farándula De Maracay Gracias al pana Douglas Por la latonería Y pintura Porque el pana Que yo estoy un poquito Acorreado ya ¿Qué más tenemos por aquí? Hermano O sea, ya pasó el tiempo Los patrocinantes Tenemos que seguir Hablando el tiempo De música Carlos Cuéntame De tu vida personal Alguna anécdota Que hayas tenido en tarima Esto Porque en tarima Sé que a veces Pasan cosas No, marico Ah, bueno La vez que fuimos A esa hasta La mujer Que tuvimos en el Castaño Marico Ah, bueno Son cosas de cosas Esa fue una locura Sí, sí, sí Llegamos nosotros De los más seriecitos Así, pa, pa Hablamos con el pana No, mira ¿Dónde me voy a montar? No, por aquí Eres una loca Está haciendo un twerking ¿Qué tal? Y yo me monto Y la ve La coña madre No se espera A bajarse Y nos abraza Y todo Ay, yo no quiero Que lo hagamos que Y nosotros Bueno, provocarnos Te puedo decir Mira, es como yo digo Tan loquita Así pensaba Que yo no le iba Todo de bueno Pero Ella quería Que la agarrara No, soy casada O sea, pero Es como te digo Mira Pero qué caso Que no estoy hablando Eso, eso No, no Ustedes saben Que cuando no está Mi esposa Yo hablo claro Yo la tengo bloqueada Y yo la tengo bloqueada Por todos lados No, vale Mentira Un saludo a mi bella esposa Que me está viendo No sé Aquí yo tengo una cámara Porque es impresionante Yo me escapo El teléfono ha sonado Y es ella Eso, eso O sea, suena La acabo de hacer Hace dos minutos Le dije Coño, agarraba este pan Y tal Me dice Dale amor Tranquilo Hablamos ahora Y arranque Ya me estás llamando Por favor Ando con Carlos Tranquila Que puedes ver todo Lo que no bajas Lo que no bajas es la edición Pues quien se bajó ahorita O quien se subió No, vale Mentira, mentira O sea, me tiramos de esta vaina Bueno, sí Ese día me acuerdo Hermano Ese día me acuerdo De poner que fue una locura Una locura Y entonces me ha pasado Varias veces en la universidad La que está por allá Por Turmero Esa, la universidad Aragua Aragua, eso mismo La que es privada Que tampoco No me la puse Porque No me la traje La franelita Que siempre sale Con la foto La camuflajeada Ella me reconoce Y tú eres el DJ Que tocó en tal Y yo Sí, vale Ay, yo quiero una foto contigo Vamos a tu autógrafo Yo sé que va a llegar a lejos Oye, eso me llenó a mí Y me dijo Oye, ¿qué haces por la puerta? Excelente, hermano La fotícola debe tener ya todavía El autógrafo también lo debe tener Excelente, hermano Excelente Eso es como yo digo Eso es como yo digo Se ve que hay gente Que apoya de verdad Lo que yo hago Y lo que amo hacer Eso Hay gente que está puesta Para la vuelta común Hermano Hay gente que apoya realmente El talento regional Porque no solamente tenemos Que llegar a la serie Haciendo de publicidad Este señor Eso Yo siempre apoyo A la campaña De que Este señor me agarró Y me dijo Marico, ven, te vamos a hablar Él me dijo Apoya a quien te conoce Más no apoye a quien no sabe A quien tú existe Así Recuerda la campaña Repito por aquí Apoya a quien te conoce No apoyes a quien no sabe A quien no sabe A quien tú existe Yo soy un fanático real Yo soy un fanático real De ahí Yankee De Nicky Yankee Nicky Yankee revivió en las cenizas Así como dice la gente de mí Que yo reviví en las cenizas Yo soy como Un zombie Pero ¿sabes qué? Soy como un zombie mardito No maldito Soy como un zombie mardito Porque mucha gente Quiso verme en el piso Obvio Obvio O sea, no soy monedito Pero para que le venga todo el mundo Pero ¿sabes qué? Ahora tienen que sujetarse Tienen que echarse agua Porque venimos Porque venimos Para que ganos Oye Miren como está el país Le digo que venimos Para que ganos Bueno, estamos nueve Dando una vuelta por aquí Por la bella ciudad Pueblo de Maracay Con Carlos Betancur Piso DJ Oficial Yo creo que esta entrevista Llegó a su final Hermano Carlos Si tienes algo Que aportar a la entrevista Quieres decir algo Un saludo a alguien Tus redes personales Un patrocinante Una novia Un amigo Un kulich No, bueno Lo que faltó destacar aquí Que no me hiciste decirlo Fue Que estoy a punto De sacar mi disco Mi disco Titulado Vivo Esos dos temas Que están en mis canales Son parte de ese disco Y espero que Lo disfruten Lo compartan Que llegan mucho lejos Y como siempre Mis proyecciones sonan mayor Yo no pienso nada más Tocar Aquí en Maracay En Valencia En Caracas En Medio No Yo pienso en tocar En la apartheid Eso Eso Después que a mi me llame Mira loco Ven a tocar aquí en Italia O sea Que mi música Llegue a todo el mundo Eso Eso Crecer Es como siempre Te lo he dicho Como siempre Te lo he dicho A todos los muchachos Nacemos Gateamos Trastabillamos Caminamos Y luego corremos Así se trata Exacto Empezaste En tu casa Saliste A un estudio Fuiste a un toque Empezaste En tu estado Ahora brincas A otro estado Próximamente Tu proyección es internacional Hermano Carlos Te deseo éxito Hermano Carlos Y te deseo todo lo mejor Constancia Perseverancia Dedicación Son las claves Del éxito Mantén eso a diario Háblame Baja un saludo A tu sello ecográfico A tu equipo de trabajo Fotografía Diseño Edición A mi equipo de trabajo Pin Records Que siempre Estamos así Y gracias por la fotografía Que siempre quedan Buenas La edición Los after Que me hacen Son buenísimos La mezcla y masterización Brutal Siempre estamos Al día Con todo Y nunca nos esperamos Porque siempre estamos En contacto de trabajo Un saludo a todos Esos panas de Pin Records Patrocinante oficial De Enderevento Patrocinante oficial De la encerrona Con Enderevento Por allí Seguimos activos Con estos panas De Pin Records Hermano Carlos Si quieres acotar otra cosa Bueno si Para toda esa gente Que nos escuche Y quiere pasar por esta silla Y este programa Que están empezando Coño Échenle bola Si hay unas amiguitas Que quieren pasar por esa silla Y se quieren acercar Para acá Para el cerro Y le podemos meter De todo Ustedes Me pueden mandar un direct A Enderevento A mi también Por favor Me manda Mira que paso No vale mentira 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 No me pare en bola No me pare en bola A mi si Porque si quieren pasar aquí Estoy de público Eso eso Pero les pones Que están en el pan A Carlos Betancur Y las amigas Del pan a Carlos Betancur Después agarran y dicen Mira a ver A mi niña Y tal No vale mentira Esto es puro chalequeo Esto es puro chalequeo Esto fue La encerrona Con Enderevento Cuarto capítulo De la tercera temporada Es así hermano Activo Esto Esto Si es un chamo Que está activo Exacto Seguimos Así Así